Se detectó un probable caso de dengue, con un test virológico en un laboratorio privado, en un paciente joven. Bueno, el paciente está asintomático en este momento, él tuvo un cuadro febril hace una semana atrás. Lo ve un médico clínico, le pide serología para dengue, y ante la probabilidad del caso positivo, que ya se ha cargado en el sistema, se activa el protocolo de bloqueo sanitario. ¿En qué consiste el bloqueo sanitario? Se hace nueve manzanas alrededor del domicilio del paciente. Nos tienen que permitir el ingreso, porque esto es propiedad privada, la gente que te permite el ingreso, le ofrecemos la descacharrización, llevamos todos los inservibles, los cargamos, tenemos acá unos tractores, unos acoplados, para después depositarlos en el abasto, en las zonas donde hay pileta, que ya hemos visto unas cuantas piletas que todavía no están cloradas, ¿me entendés? Las han abandonado por el invierno. Le sembramos BTI, que es una bacteria que también es la herbicida, mata la larva en los lugares donde no podés descacharrizar, por ejemplo una pileta, y entramos a hacer también la fumigación con una piretrina a través de la gente de saneamiento ambiental. Ese es el protocolo que hay para el manejo de dengue cuando se detecta un caso, y eso es lo que se va a hacer a lo largo de cada vez que aparezca algún caso positivo. Esto que están realizando hoy, en alguno de los domicilios, ¿ha habido alguna persona o algún vecino manifestado algún síntoma también compatible? No, no hay nadie sintomático, ni siquiera el paciente en este momento. Esto, bueno, obviamente al vecino se le pide que colabore abriendo y permitiendo que ustedes ingresen a hacer el trabajo. Es así, como te digo, la propiedad es privada y la libertad es individual. Vamos casa por casa, presentándonos y pidiendo colaboración por parte de la población. La mayoría, gracias a Dios, accede. Doctor, se viene la época del dengue, porque se viene el verano, se viene la llegada de los mosquitos. ¿Cómo está Concordia? ¿Cómo se ha trabajado en todo este tiempo para tratar de que la situación no sea compleja? Lo que se hizo el trabajo previo fue esto, es tener preparado y organizado esto. Fíjate, esto pasó ayer al mediodía y a la tarde ya lo teníamos todo listo para realizarlo en terreno, como ya era de tarde, lo hicimos hoy a la mañana. Y la idea es replicar esto cada vez que haya un caso positivo. Va a estar complicado el verano, entonces no cuesta nada remarcar acá el autocuidado. ¿Se entiende? El autocuidado es que no haya inservibles, que no haya cacharros, que no haya agua servida en las casas, usar repelentes para mosquitos. Y ante síntomas positivos, un cuadro febril, tipo gripal, diarrea, vómitos, dolores musculares, hacer la consulta pertinente en un centro de salud o en una parte privada para que el médico evalúe el caso y pueda hacer el diagnóstico. Sí, por suerte, bastantes vecinos, a pesar de ser temprano en la mañana el abordaje, han colaborado y nos han abierto la puerta de sus patios para poder no solo fumigar, tanto en el interior como en el patio, sino hacer fundamentalmente lo que queremos es el descacharrado, sacar todo el descacharrado. Como podrán ver ustedes, este tipo de barrio no es habitual que en los patios haya descacharrado, pero lo que verificamos es que hay muchas piletas, que nosotros mismos ya le hicimos el tratamiento y les pedimos a los vecinos que hagan el mantenimiento de la pileta, y obviamente algunos recipientes con agua, incluso agua que no ha sido volcada. Si bien tuvimos una lluvia en estos días importante, se ve que es agua vieja, que al estar en esos recipientes es un cultivo de mosquitos. ¿Han notado algún tipo de cambio en cuanto a la gente, en cuanto a la limpieza de los terrenos? En general te podría decir que es insuficiente. Es insuficiente, necesitamos que se comprometa toda la ciudadanía, ni hablar, sería utópico pensar que lo van a hacer, pero es muy poquito lo que hay que hacer para ser efectivo contra el dengue. Es muy poquito. Con que vuelquen el agua y den vuelta los recipientes para que no siga juntando agua, y que el agua que usan, por ejemplo, para las mascotas la renueven cada día, o cada, el menor tiempo posible, es muy poquito, con eso es suficiente. ¿Qué pasa con las piletas? Bueno, las piletas si no son mantenidas, están quietas en esta temporada de invernal, nadie las mueve, muy pocos son los que las mueven, salvo que tengan un patio lindo y por estética las están limpiando, las hacen recircular y le agregan cloro y floculante, pero en general las piletas quedan quietas con el agua que van recibiendo y obviamente ahora yo recorrí tres piletas y no tiene larvas, pero cuando empiecen los primeros calores va a empezar a aparecer. Si hay un caso positivo en el barrio, con más razón.